kia sorento lx modelo 2012 solo con 39.190 kilómetros es 5 puestos esta versión cuenta con palo de rosa su cartera y tablero aire acondicionado es mecánica doble bloqueo central en puertas delanteras espejos eléctricos cuatro vidrios eléctricos 4 x 2 excelente estado de llantas coinería en tela aire acondicionado en la parte trasera para los pasajeros tiene con exploradoras después del modelo 2012 39 mil kilómetros en 49 millones 500 mil pesos tiene con sensores de reversa disponible en usados casa británica sincera 4 2 2 2